Sí, podemos, bueno, voy a avanzarla con esta, ¿verdad? Sí, aquí. Bien, pues, muy buenos días y gracias por estar aquí. Sé que es una semana muy complicada para ustedes y que se hayan dado el tiempo, pues lo agradezco. En la sesión de hoy vamos a ver primero, bueno, en principio pensé que viéramos unas obras que me parecen textos que aportan de manera reciente a esta interpretación en y sobre el proceso migratorio a México-Estados Unidos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Pero después creí que puede ser más estimulante platicar primero como de estos estudios de caso que les digo que a partir del planteamiento de este marco teórico de la autonomía de las migraciones, pues nos ofrecen nuevas posibilidades de repensar procesos que ya han sido muy estudiados, como es ciertamente el del programa Bracero, o la oportunidad de repensar actores que merecen una explicación más profunda, sobre todo para esta llamada era de los indocumentados, el proceso migratorio entre 1965 y 1986. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí y luego ya terminamos con lo que son las sugerencias bibliográficas que tendría para ustedes de entrar en este interés o de entrelazarlo con algunos de los contenidos de los cursos que ustedes están impartiendo en la UAB-C. ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí, Víctor. A propósito de que se van a ir en tu obra, ¿cuál sería la diferencia entre migratólogo y bracerólogo? Bueno, yo no pensaría que tendría que haber una diferencia. O sea, lo que pasa es que debido a la documentación que arrojó el programa, la gestión del programa, hay muchos acercamientos a ese periodo. O sea, está muy documentado. A diferencia de otros, hay muchas fuentes. Y además adquirió una importancia especial para ambos estados y hay muchos registros que se hicieron simultáneamente. Por ejemplo, toda la fotografía, toda la cuestión de los índices, del cambio en el cultivo. O sea, eso te da una posibilidad de hacer indagaciones históricas que no tienen otros periodos del proceso migratorio. Ayer les decía que, por ejemplo, ha adquirido mucha importancia el periodo 1920-21-1941. En los años recientes, de los trabajos que a mí me ha tocado dictaminar de migración, la mayoría son de ese periodo. O sea, ahorita no está tanto el interés en la segunda parte del siglo XX, sino en la primera. O sea, repensar, por ejemplo, cómo se constituyeron estos flujos migrantes que se fueron con la revolución, que muchas veces se pensaba era migración familiar que salía por la violencia. Y ahora hay como nuevas indagaciones, ¿no? O sea, bueno, eran niños. ¿Qué se puede considerar infancia en ese momento? ¿Por qué los cónsules, por ejemplo, hacen registro de personas y distinguen a partir de los 13 años si no hay una noción de adolescencia todavía para el entorno rural? O sea, ese tipo de cosas comienzan como a problematizarse, pero antes era como, ah, migración familiar. Antes del programa Bracero era migración familiar. Entonces, yo no creo que haya una diferencia, sino que simplemente al ser el periodo o el lapso en donde hay más documentación, eso ha facilitado que los acercamientos sean más numerosos, es de distintas disciplinas. Y, bueno, aquí justo les voy a, o los invito a que ampliemos un poco el panorama, debido a que parecería que el programa Bracero, o sea, en términos de la relación México-Estados Unidos, sí es un periodo excepcional porque se llega a acuerdos que reducen la simetría, ¿no? Ese es el primer acercamiento, o sea, la lectura de Bustamante, de Esquiabón, del propio Durant, había sido muy difícil que se acercaran estos dos gobiernos y en ese momento se da este acercamiento porque lo que sucede es que la guerra detona la necesidad de mano de obra y entonces Estados Unidos está dispuesto a tener una comunicación con el gobierno de México que nunca antes se había tenido. Y acepta, por ejemplo, un aspecto muy importante desde el primer contrato que es que los trabajadores temporales tengan derechos a la asociación y eso no es menor, no es menor en dos sentidos. Por un lado, resalta el que nosotros tenemos una ley del trabajo, federal del trabajo, desde 1931, y eso no significa que la ley federal del trabajo se comience a observar de manera rigurosa por empleadores, por el gobierno, por los propios trabajadores, con mucho rigor a partir del 1 de enero de 1932. De hecho, está documentado, sobre todo el año 1935, estallan alrededor de 600 huelgas. Eso quiere decir que para que realmente hubiera este acceso a la asociación que la ley ya contemplaba, los trabajadores y las trabajadoras se tuvieron que organizar de manera muy dinámica, muy potente, estallar huelgas en muchas áreas económicas para que realmente se les reconociera la posibilidad de tener un sindicato. Pero en Estados Unidos eso estaba lejísimo. En Estados Unidos, en 1935, hay una normativa que establece que los patrones ya no pueden despedir a nadie que tenga intenciones de asociación. Sin embargo, exceptúan de ese principio al área rural. O sea, dicen esto en el mundo industrial, pero si hay alguien que en el área rural quiera organizar un sindicato, ahí sí pueden correr a la gente. Y entonces el campo se va rezagando. Y cuando llega el programa Brasero en 1942, eso alimenta muchas tensiones, porque cómo es posible que los trabajadores temporales lleguen y puedan tener representación y puedan organizarse como colectivamente si los locales no pueden hacerlo. Y ahí digamos que la autonomía de las migraciones nos ofrece nuevas miradas para problematizar esa situación. ¿Por qué? Primero, porque los programas de extranjeros en la posguerra no solo son el programa Brasero entre México y Estados Unidos. O sea, en Europa hay un montón de flujos migratorios que se están articulando, por ejemplo, entre España y Alemania, Italia, y Suecia. O sea, la gente se está moviendo en términos de estos programas de trabajo en donde se necesita que vaya mano de obra temporal y en determinado momento eso genera también esas tensiones. Hoy por hoy, a mí me parece que solo hay un texto, o sea, hay como mucha gente trabajando como esta amplitud de los programas de la posguerra, de los programas de trabajo temporal en la posguerra, pero la única que ha publicado ya su estudio es Nina Andersen, que estudia la migración filipina en Dinamarca, bajo estas lógicas de los procesos que en la posguerra hacen necesario el flujo de trabajadores. Y para el caso de México, o sea, y de México con Estados Unidos, les digo, está este principio en 1935 que dice, tú patrón, ya no puedes dejar desempleada a una persona que tenga intención de asociarse, pero si estás en el campo, ahí sí puedes. O sea, en el mundo industrial es donde se empieza a implementar esto, pero en el campo no. Cuando llegan los braceros, en la cláusula 23 del contrato de trabajo, se establece que pueden acceder a esta asociación, pero, por ejemplo, Ernesto Galarza, que está impulsando las primeras huelgas en California, se da cuenta de que es muy difícil, sobre todo en la línea fronteriza, que esos, pues digamos, principios del contrato de trabajo o intenciones por parte de algunos trabajadores se realicen realmente, ¿no? Y este testimonio a mí me parece muy valioso. Galarza lo que hace es hacer una, pues un recorrido en los primeros, me parece que son entre 1953, 55, él está haciendo un recorrido por varios campos de trabajo en California, en Arizona, y se encuentra con que muchos trabajadores les dice, bueno, le comentan, sí, sí se nos permite la asociación y hay un folleto y nos dicen, nos incitan a que desde que lleguemos elijamos a un representante, pero realmente no está sucediendo, o sea, nos contratan donde hay huelgas, que se supone que es algo que no debe suceder, entonces nos volvemos esquiroles, hay muchas tensiones con los trabajadores domésticos, y cuando nosotros queremos interpelar al mayordomo para decirle, no queremos seguir trabajando en estas condiciones, sabemos que el contrato de trabajo evitaría que estuviéramos en estas zonas porque hay indicios de organización, pues lo que hacen es repatriarnos, ¿no? O sea, en ese momento nos dicen, ya no van a ser braceros, los vamos a regresar a la frontera. Y bueno, este testimonio es como bastante elocuente porque la persona que está entrevistando Galarza, él tiene una serie de entrevistas sin nombre porque pues era un poco por seguridad de las personas con las que accedían a darle un testimonio o comentarles la experiencia, y él decía esto, los borregos que ve usted en aquel campo están mejor que nosotros, tienen un pastor que vigila el rebaño y perros que los protegen en vez de morderlos, aquí en el campamento es una tarascada tras otra, le muerden a uno en los salarios y le muerden en su amor propio. Estos intermediarios, y ahí se está refiriendo a los mayordomos y a los contratistas, no saben cómo manejar a la gente para que esté contenta y trabaje bien. Entonces, bueno, es una sensación de que hay una, y es lo que subraya, por ejemplo, Guillermo Castillo en su texto de Autonomía de las Migraciones, de que hay una línea en donde parece que todo está muy bien y que de verdad lo que está proponiendo el contrato de trabajo bajo el programa Bracero es sumamente moderno y sumamente benéfico, tanto para la organización de los trabajadores domésticos como para estos mexicanos que vienen temporalmente, pero en la práctica, pues realmente eso no sucedió, ¿no? Entonces, bueno, esta situación se va a complicar, ahí está una imagen de una de estas figuras icónicas del movimiento chicano en el campo, César Chávez, y lo que se logra en la década de 1960, en 1966 específicamente, es una legislación que se conoce como normas laborales justas, y estas normas laborales justas establecen que comience a observarse en el área rural, en el trabajo agrícola, pues algunas de las principales, pues digamos, derechos, algunos de los principales derechos que ya existían para el área industrial, sobre todo la jornada de trabajo de ocho horas, el salario mínimo, y cierta seguridad en el desempeño del trabajo, porque finalmente estos trabajadores están manipulando algunos agroquímicos que suelen ser muy agresivos y que pueden tener, debido a su inhalación o a su contacto con la piel, algunas como consecuencias en la salud de las y los trabajadores. Entonces, bueno, lo que sucede es que con estas normas laborales justas se establecen estos principios, pero todavía se realiza una nueva exclusión y la exclusión tiene que ver con que eso se va a aplicar para el desempeño de los trabajadores agrícolas, excepto si son piscadores manuales. ¿Qué significa esto? Que de nuevo los actores sociales más precarizados y más racializados quedan fuera de las normativas que están mejorando las condiciones de empleo en el campo, ¿no? Y entonces la simetría es tremenda porque aunque parecería que hay una serie de marcos legales que le permiten a los trabajadores tener buenas condiciones de trabajo... Ay, perdón, me dio mucho calor, pero realmente no está sucediendo. Si no se congelan, es que siento que... Digo, todos estamos tapados, pero... Gracias. Sí, se llega. Mucho visto. Ya, bien, muy bien. El punto, a mí me parece importante y lo destacan muy bien estos teóricos de la autonomía de las migraciones porque te muestra cómo la regulación va por un lado y la agencia y la capacidad operativa de los trabajadores pues realmente va con pasos menos contundentes que lo que el marco jurídico en determinado momento establece. Estas normas laborales justas no se tocan sino hasta 1983 de nuevo. O sea, no hay... Hay como un acuerdo de, bueno, ya llevamos la justicia al campo, como hay mejores condiciones de trabajo, pero realmente no hay una... una distancia tan considerable cuando se trata de los piscadores manuales porque no acceden al salario mínimo. O sea, el piscador manual todavía puede ser objeto de estos cambios en la percepción salarial de que, ah, bueno, tal día de la semana estuviste trabajando por hora y en el siguiente día o los siguientes dos días decidimos que iba a ser por producto piscado, ¿no? O sea, si tú llenaste tantos cajones es como te vamos a remunerar. Eso sigue existiendo todavía, o sea, no se ha logrado revertir. Y entonces la queja de algunos de los activistas contemporáneos es como todo un proceso de cambio legislativo y de discusión social sobre ciertos derechos laborales no ha llegado al campo, ¿no? Y ese no ha llegado al campo, ellos en buena medida pues observan tiene que ver con quienes están desempeñando este trabajo de piscar manual. En términos generales no va a haber nadie que se atreva a hacer una crítica sobre César Chávez. O sea, de hecho, yo creo que la develación de su gusto en la Casa Blanca hace dos años pues lo posiciona en, digamos, un contexto de reconocimiento y de identificación pues privilegiado, ¿no? O sea, en este momento y sobre todo a partir de este relato que también nosotros conocemos gracias a Maciel, un libro que se traduce muy rápido que es este México de afuera, pues el papel de Chávez es el papel de prácticamente un héroe que logra a mediados del siglo XX y sobre todo en California a partir de 1975 que los trabajadores se asocien en sindicatos, cosa que no se había logrado. Pero hay una historiadora a la que nos referimos el día de ayer, Lori Flores, y bueno, nos vamos a referir, vamos a ver la portada de su libro en un momento, ella lo que señala es que habría que considerar los datos y lo hace ella en la conclusión de un libro, es un libro de más de 200 páginas, que hay que considerar la visceralidad y el temperamento que en varios indicios documentales y orales ha quedado sobre la personalidad de Chávez y las dificultades que él en determinado momento tuvo para permitir que otros líderes pues lograran articular estos beneficios ya no solo en California sino en otros estados de la Unión Americana. O sea, a mí me parece que es como la primera que se ha atrevido a decir algo porque si nosotros revisamos el texto de Maciel, él literalmente está diciendo, les voy a leer ese testimonio, dice que hay líderes icónicos de la lucha social, César Chávez, Dolores Huerta, Reyes Tijerina, Rodolfo Corki González y José Ángel Gutiérrez, ¿no? y los identifica, o sea, dice estos están en California, estos están en Arizona, Nuevo México y Texas. Y deja fuera, por ejemplo, al dirigente del Texas Farms Worker Union, que era un mexicano, que fue Antonio Orendain, que era un mexicano que se había inmigrado, que había trabajado de manera muy cercana con César Chávez en varias de las huelgas que él organiza entre los 60s y los 70s, pero que justo en 75, cuando se logran este derecho de asociación para los trabajadores agrícolas californianos, se deslinda de Chávez porque le dice, bueno, vamos a llevar esto a Texas. En el Valle del Río Grande hay una fuerte discriminación durante el programa Bracero Texas, estuvo excluida durante mucho tiempo de la posibilidad de contratar braceros y eso tenía que ver con estas pugnas que hay entre mexicanos, México-estadounidenses y quienes formamos parte del movimiento chicano, porque lo que es real es que Orendain se asumía en cierta medida como chicano o asumía que el haber colaborado de cerca con Chávez pues le daba la posibilidad de integrarse a esa comunidad o denominarse parte de esa comunidad. Entonces, bueno, hay una crítica muy fuerte por parte de Chávez sobre la prisa con la que Orendain pretende organizar a los trabajadores del Valle. O sea, en 75 él dice, tú te estás precipitando y eso va a tener consecuencias muy graves para el movimiento. Pero realmente, o sea, yo lo que considero es que hay un celo de que de pronto él no sea el protagonista de esos hechos, ¿no? O sea, que no sea él el que está organizando a la gente. Lo que sucede en el Valle del Río Bravo y ayer platicábamos, ¿qué sería? Como en la sobremesa, Diana y yo, en esta dificultad de identificar el amplio norte de México como una sola unidad de más de 3,100 kilómetros con procesos homogéneos. O sea, esto que de pronto decimos, pues el norte, ¿cuál norte? ¿No? O sea, porque si hablas de California, si hablas de Texas o si estás pensando en Arizona y en su contraparte, si estás pensando en Tamaulipas o estás pensando en Sonora, estás hablando de universos que se entrelazan, pero que además siguen procesos bastante distintos en términos de desarrollo industrial, en términos de desarrollo agrícola, en términos de instituciones políticas que los van transformando. Y sucede lo mismo con California. Entonces, bueno, aquí el punto es que surge este sindicato en 75 porque la Iglesia Católica se involucra de manera muy, pues digamos, con mucha convicción en la denuncia de esta tremenda discriminación que existe hacia los trabajadores agrícolas en el Valle del Río Grande. Y lo que dicen es, pues es gente que se está moviendo todo el tiempo, van con sus niñas y niños, o sea, es muy difícil la vida que llevan, les vamos a donar ciertos acres para que tengan, pues un lugar por lo menos donde dormir, ¿no? Y a partir de eso Orendain ve la oportunidad de constituir un sindicato. O sea, si ya tenemos un lugar de reunión, si la gente va a estar logrando tener como estos beneficios al adherirse, aquí podemos encender un proceso de organización muy efectivo y se lo plantea Chávez, pero Chávez insiste en que se está precipitando, o sea, que puede seguir alentando a la huelga en los diferentes campos tejanos, sobre todo en esa zona del Valle, pero que no es conveniente que en ese momento se dé forma a un sindicato. Orendain no lo escucha, pero todavía desde mi punto de vista y eso es a lo que estoy en este momento dedicándome, es como más osado y comienza a cruzar a México, pues él finalmente era mexicano y hacer acciones en los puentes fronterizos, en una zona agrícola también muy potente, ya no tan cerca de San Juan, porque pues San Juan tiene cerca Matamoros y Matamoros ya en este momento está impulsando el proyecto maquilador, aunque de las 330 maquilas que hay hacia 1975 en la frontera, Matamoros solo tiene alrededor de 30, 30 o 40, algo así, o sea, es un número muy reducido y las otras 290 están en Ciudad Juárez, en Nogales, en Mexicali, en Tijuana, o sea, como que es un desarrollo que está adquiriendo más potencia en el centro norte y en el noroeste y en el noreste pervive esta tradición del cultivo y por lo tanto de ambos lados de la línea de trabajadores agrícolas, entonces Orendain empieza a impulsar esto, va a Ojinaga en Chihuahua y convence a los trabajadores de que no crucen y convence a algunos, o sea, no es que no, la gente no decida venir del otro lado a trabajar, pero sí comienzan a escucharlo, hay testimonios gráficos en uno de los fondos documentales que tiene la Universidad de Texas en Austin, están estos posters de todo el activismo que comienzan a llevar a cabo en los puentes y desde San Juan comienzan a editar una revista que se llama El Cuamil y la reparten en los puentes, bueno, la idea es venderla, pero finalmente se conforman con que alguien la compre y como que todas estas ideas se comienzan a socializar, la posibilidad de tener un sindicato binacional, o sea, completamente transfronterizo, dado que los trabajadores van y vienen todavía en esa región, él dice, no tendría que haber ningún impedimento para que presionemos a ambos lados de la frontera y entonces este movimiento de verdad adquiera mucha fuerza. Lo que desde mi perspectiva sería como una idea muy brillante y que nos mostraría una alternativa de ese movimiento chicano que en determinado momento se aislaba frente a otras experiencias de minoría étnica en Estados Unidos, César Chávez lo reprueba de manera tremenda y hay testimonios yo creo que el acercamiento más amplio que existe hasta este momento hacia la figura de Orendain es el de un historiador que se llama Timothy Bauman que hizo una tesis de maestría sobre él y pues él lo que dice es que Dolores Huerta, Corky González están muy enojados con Orendain porque no está siguiendo los lineamientos que Chávez dicta desde California y finalmente solo va aislando, ¿no? a mí me parece un tema valioso en dos sentidos por un lado porque nos plantea las dificultades que ya veía pues que ha visto la historiografía que se dedica a las relaciones entre México y Estados Unidos para generar realmente un horizonte común o sea tenemos estas reuniones del Congreso de historiadores mexicanos estadounidenses canadienses sobre México cada dos años vamos a LASA y siempre decimos es que hay que colaborar hay que evitar que estas fronteras lingüísticas nos limiten pero realmente hay muchas limitantes ¿no? o sea por ejemplo Bauman no tiene ninguna cita de fuentes mexicanas o sea hace una investigación muy rigurosa y muy profunda y está viendo que hay acciones en Ojinaga muy importantes que además despertaron una respuesta por parte del gobierno mexicano de este señor porque viene y hace esto en el puente eso es un problema y sin embargo él decide que él no va a tocar ningún tipo de fuente mexicana para hacer su indagación entonces bueno estas fronteras que están de alguna forma afectando ciertos aspectos de la vida de los trabajadores agrícolas pues también están afectando muchos aspectos de la vida de quienes nos dedicamos a hacer acercamientos a estos procesos porque decimos yo lo hago con esto o yo selecciono estas fuentes para interpretarlo entonces bueno ahí está un punto de interés que va a ser finalmente una indagación seria sobre este sindicato va a rescatar la figura de Orendain que finalmente no ha entrado como este panteón de grandes personalidades chicanas y por otro lado también nos va a presentar un relato mucho más equilibrado sobre las estrategias que se seguían para la organización porque mucho de lo que se ha dicho es que Chávez rechazaba a los mexicanos de entrada yo pensaría que no lo rechazaba en sí o sea rechaza el proceso o el modelo de contratación por medio del cual la presencia de trabajadores agrícolas mexicanas y mexicanos precarizaba aún más la situación del empleo pero por otro lado también están estas iniciativas como la de Orendain en donde en determinado momento se piensa que esto solo va a funcionar si es acordado por trabajadoras y trabajadores a ambos lados de la frontera o sea que no se va a lograr de manera entera si no participan ambas partes y que además no es una idea tan original porque durante el programa Bracero en la década de los 50's cuando se está haciendo una evaluación de bueno vamos a seguir con este esquema ya no hay guerra realmente lo necesitamos cuando este Galar se está haciendo estos recorridos hay otro comité conjunto que es un comité comercial y este joint comité dice es que aquí el asunto o el gran problema con el trabajo de origen mexicano es que nunca vamos a lograr frenar que sea un trabajo indocumentado entonces lo mínimo que tendríamos que asegurar es que haya un profundo sindicalismo a ambos lados de la frontera para que los trabajadores hablen un lenguaje común en términos de lo que serían sus derechos y no sea pues yo tengo ciertos derechos hasta este punto y si me involucro en este programa podría tener estos derechos o si quedo fuera de este programa me quedo sin estos derechos entonces eso era lo que se intentaba promover lo que en determinado momento también intentaba proponer o promover Galarza y que se deja de lado porque finalmente como les decía ayer la ley pública 78 en 1951 permitía la contratación de los que ya habían cruzado y no hay una vigilancia estricta para que no hayan sido cruces de personas sin documentos entonces bueno no se frena por ese lado y en el caso de este sindicato pues nos muestra mucha más riqueza yo creo que además hay un tema entrelazado como les comentaba el día de ayer y eso lo ha documentado bastante bien Douglas Masi Jorge Durán Karen Pren hay un incremento muy importante de trabajo femenino en el campo en la década de los 70's y entonces bueno aquí tenemos igual esta colección María G. Flores que está en la Denzon María G. Flores es la mujer que está acá ser una mujer ya mayor y comienza a generar como una memoria del trabajo femenino en el campo y bueno a mí estas fotos me impresionan mucho porque están las piscadoras sobre la línea están piscando cebolla y los niños están ahí no pueden dejar a sus hijos en ningún lado o sea los tienen que tener con ellas y es un momento en que muchas de las exigencias por ejemplo del Texas Farm que tienen estas otras personas que son mujeres también están en una protesta del sindicato tejano pues lo que están pidiendo es que haya agua para beber en los campos o sea ni siquiera son demandas así queremos que ya se decida lo del salario mínimo que ya no nos estén cambiando el criterio que en algún momento estamos piscando por cantidad en algún momento estamos piscando con base en una tarifa por hora o sea que ya hay homogeneidad ni siquiera son tan elaboradas como eso sino es de póngannos agua para beber en el campo porque están trabajando con los niños entonces son imágenes como muy fuertes de cómo se lleva a cabo esta mayor presencia de trabajo femenino en el campo pero además lo que implica en determinado momento un tema asociado con la maternidad y la crianza el ser trabajador agrícola entonces bueno creo que es un tema que va a abrir o que se está abriendo un lugar en términos historiográficos ha habido más acercamientos de otras disciplinas creo que la sociología y la antropología van como más adelante que la historia en la problematización de estos temas pero bueno creo que es un aspecto importante que también va a tener como eco luego hay otro punto que a mí me parece muy valioso que tendría que pensarse cuando uno se acerca a este activismo transfronterizo es lo que ha señalado Luisa Boites en su texto del norte sin algodones porque él dice que la década de los setentas vio un proceso de desinterés por parte de los sindicatos frente al empleo maquilador o sea primero nos da un panorama que creo que es importante que es justo el que coincide con el surgimiento del sindicato que es para mil novecientos setenta y cinco hay trescientas treinta maquilas en México bajo estos dos programas el de sesenta y uno y el de sesenta y cinco es el PRONAF y el de industrialización y casi todo está concentrado en el centro norte y el noroeste ¿no? o sea ahí tenemos por ejemplo doscientas noventa de estas trescientas treinta maquilas mientras en el noreste solo en Matamoros tenemos cuarenta de estas empresas la otra singularidad es que en Matamoros hay un cien por ciento de sindicalización frente a porcentajes muy bajos por ejemplo en Tijuana es de apenas cinco por ciento o sea los sindicatos no no les está interesando entrar a la maquila él dice que porque es un trabajo predominantemente femenino hasta mil novecientos ochenta y uno y entonces los sindicatos como que no tienen interés en atender las demandas de las trabajadoras pero habría que pensar justo en los efectos que esa sindicalización alta o no sindicalización en el trabajo industrial van a tener para el impacto del trabajo agrícola en esas mismas zonas en general la hipótesis que maneja Boites es que la contracción del trabajo bueno la contracción de la agricultura de la producción agrícola en el norte de México se traduce en una caída del empleo agrícola de noventa y cinco por ciento o sea es tremenda la caída pero entonces tú tienes una caída muy grande un proceso migratorio muy fuerte hacia Estados Unidos y tienes estos sindicatos que están entre las pugnas personales que es lo que ya ha destacado la historiografía o sea cuál era la personalidad de Chávez cuál era la personalidad de Orendain pero en determinado momento como que se desdibuja el papel de la militancia o sea quiénes estaban militando en esos sindicatos y cuáles eran por un lado sus alternativas laborales como trabajadores transfronterizos o como trabajadoras transfronterizas migrantes y realmente cuál era la acción de estos líderes de estas asociaciones para mejorar sus condiciones laborales o sea a mí me parece que en ese entrelazamiento hay como mucho interés y de nuevo o sea ni Bauman ni Venegas ni hay otro autor que se ha acercado al sindicato tejano pero mucho a través de la figura de Orendain han reparado en lo que está sucediendo del otro lado de la frontera en México y que seguramente tuvo efectos para la forma como la gente se acerca al sindicato o sea finalmente la importancia el interés que ya tenía el reconocimiento que ya tenía Chávez en 1975 cuando logra impulsar la organización del sindicato en California o sea cuando la asociación ya es una realidad y de verdad los trabajadores se pueden poner a conversar con los empresarios en términos de ese salario mínimo no lo vamos a aceptar modifíquenlo o estas condiciones de vivienda ya no las vamos a aceptar tienen que mejorar los lugares donde dormimos donde nos aseamos donde comemos o sea esa posibilidad le da mucho reconocimiento y pese a ello Orendain está atrayendo a mucha gente y yo creo que esa atracción no tiene que ver solo con su carisma tiene que ver con estas condiciones que operan en el noreste de México y que también operan en el valle del río grande que en determinado momento constituye para la década de 1970 un lugar donde el trabajo agrícola sigue siendo importante porque Matamores aunque ya tiene Maquila pues es en un porcentaje mucho menor que otras partes de la frontera entonces bueno yo ahí encuentro como una posibilidad temática interesante ay perdón me voy a regresar y lo otro es tiene que ver con cómo tejemos o cómo hacemos la problematización de un aspecto que en este sentido sería regional o un asunto que se podría solventar con mucha eficacia con un concepto como el de transfronterizo creo más que transnacional porque finalmente estas discusiones o estas complicaciones entre Chávez Orendain y el influjo que en determinado momento tendría esta sindicalización de 100% en la industria en Matamoros no llega a la Ciudad de México sino que tiene que ver con un proceso muy localizado creo que en ese sentido es más oportuno el término transfronterizo y cómo podríamos pensar en lo que sucede en estos procesos migratorios de Filipinas Filipinos en Dinamarca o de esta población española italiana en Bélgica y Holanda que están yendo como trabajadores temporales y que según algunos textos que comienzan a acercarse sobre todo en términos de ponencias en este momento dicen si hay una reacción de los sindicatos que ya existen frente a estos trabajadores foráneos porque impactan la manera como los trabajadores domésticos pueden negociar o también constituyen un objeto de interés de esos sindicatos domésticos que en determinado momento dicen nos convendría que estas personas se afiliaran o que vinieran ya o no tuvieran representantes en términos laborales o sea hay una discusión ahí interesante y tiene que ver entonces volvemos o vemos estas dos láminas con cómo planteamos a veces los problemas históricos y bueno me gustó este ejemplo que nos saca un poco del mundo del trabajo y de la migración laboral pero tiene que ver con la ponencia que presentaron Elena Sánchez Montijano y Gerardo Maldonado del CIDE en este evento que se llevó a cabo en julio de este año en la UIA que es la Migration Conference y ellos decían o están tratando de medir la respuesta la primera respuesta de los distintos países frente a la apertura o cierre de fronteras con el COVID y entonces en la prensa uno puede ver que el papel de México de pronto se destacaba como un papel de no México está muy mal tenemos una crisis ya migrante desde hace años y luego con esta llegada de las caravanas en plena pandemia que es lo que vamos a hacer o sea hay toda una discusión sobre la apertura o cierre de fronteras y ellos nos muestran digo aquí por los colores no se distingue muy bien que realmente México que está aquí pues fue de los países que dijeron que sigan las fronteras abiertas y no hay problema y hubo una aceptación social mayoritariamente positiva ¿no? a esa medida del gobierno y si se compara con el resto de América Latina pues resulta que ahí no hubo como la misma posición ¿no? de hecho estos del cono sur y Centroamérica fueron más bien muy conservadores en el sentido de cerramos las fronteras y que nadie pase Brasil estuvo en un punto intermedio pero el más liberal de todo el continente fue México entonces cuando nosotros que me pareció muy potente de lo que ellos decían miramos la manera como el mismo proceso está teniendo lugar en distintos lugares pues vienen nuevas preguntas y hacen dos mediciones en mayo de 2021 y en junio de 2021 y el papel de México es ese o sea nosotros apoyamos como la frontera abierta y también en ese momento se los comentamos o sea su hipótesis es que esa postura de México frente a la apertura o cierre de la frontera era una postura que tiene que ver con que en este momento el país y ellos lo calificaron así tiene un gobierno de izquierda y otras regiones del mundo no tienen este gobierno de izquierda o en la propia América Latina no hay alguien de izquierda gobernando y un poco lo que les decíamos es que si habría que incorporar más que la ideología la personalidad de quien detente el poder ejecutivo o sea como el poder que tiene de comunicación en determinado momento para decir esta es la ruta que se va a seguir y es la más adecuada es la más respetuosa es la que hace pues más humanas estos desplazamientos entonces si nosotros pensamos justo en el caso del sindicato y abrimos esa discusión a lo que está sucediendo en otros lugares del mundo con los trabajadores agrícolas temporales con el papel de los sindicatos domésticos o con la inquietud que los propios trabajadores y trabajadoras llevan para constituir sindicatos en estos lugares donde solo van a estar temporalmente pues podemos tener como mucha más profundidad en la indagación que hagamos sobre este sindicato que además se ha visto mucho desde el fracaso o sea para 1982 ya está disuelto nunca logra establecer una junta agrícola en Texas hacen dos marchas una en 1977 un poco en respuesta a este anuncio que hace Jimmy Carter de modificar los patrones bueno la política migratoria que se necesita hacer una modificación de la política migratoria y entonces hacen una primera marcha en 77 al Capitolio en Texas y después en 79 se van hasta la Casa Blanca con la idea de generar un tipo de presión y poder facilitar pues la iniciativa que llevan algunos congresistas para que se forme esta junta agrícola nunca se logra para 1982 ya el sindicato es una cosa del pasado y Baumann tiene una cita muy potente porque rescata una nota en la prensa que decía que el sindicato de Chávez tenía en 1986 20 años de presencia en Texas pero no se hacía ninguna mención a todo lo que había promovido Orendain y a todas estas marchas y a todas estas como estrategias que en determinado momento se generan a partir de este Texas Farm Workers Union o sea lo dejan de lado y el argumento de Baumann es como en determinado momento pues hay una como que se van a silenciar las inquietudes o ciertos actores migrantes en el proceso de organización del trabajo rural y bueno eso creo que es un punto de partida también valioso no sé si tengan algún comentario en torno a la irregularidad que discutimos la primera sesión pareciera que hay una divulgación aquí por el trabajo cuando están los niños en el campo que puede ser una imagen impactante el patrón no lo ve tan impactante dice mira quien quería tiene alguien que le ayude a la mamá pasa de esto la danilla cuál es la actitud que tienen tanto estos líderes sobre el 9 chaves con respecto al trabajo infantil y creo que dependerá del tipo de cultivo para las vidas es como más importante tener una mano pequeña como la de un niño y no se abre de las berries para poder piscar más de tus niños dice el doctor Méndez en cambio hay otros cultivos que permiten una mano más agresiva claro me parece que también dentro de los mismos liderazgos sindicales se está generando una irregularidad al interior de esto con respecto al trabajo infantil y yo diría Víctor que con respecto al trabajo infantil y en general con respecto a quienes son las y los trabajadores que podrían organizarse o sea en este momento yo no podría darte una respuesta completa porque estoy apenas recabando la información o he estado leyendo algunas cosas pero Orenday parecería asomarse a esta postura que ya tenían en los 50 o sea 20 años atrás Galarza y estas iniciativas de los comités regionales o el comité de comercio de tenemos que organizarlos a todos o sea porque si siguen llegando trabajadores sin organización es más fácil romper la unidad y generar mejores condiciones para ambos sean domésticos o sean temporales creo que Orenday va en ese sentido y Chávez si lo pensaba más como tienen que ser solo los domésticos o sea tienen que ser solo los méxico-estadounidenses y un poco la conclusión de Lori Flores va en ese sentido o sea Chávez no tiene la capacidad de ver que hay un cambio demográfico en la década de los 70 y 80 y que ya no van a ser méxico-estadounidenses quienes desarrollen estas tareas pero que merecería seguir habiendo una organización en el campo que vaya más allá de la nacionalidad entonces sí o sea la idea de que no es estadounidense sigue pesando mucho al menos parecería pesar mucho para Chávez eso por un lado y lo del trabajo infantil creo que otro punto valioso es que por ejemplo Orendain en el en el en el en la revista si está tomando como objeto de su reflexión al trabajador en su diversidad y a la trabajadora o sea aquí hay mujeres aquí hay hombres aquí hay mexicanos aquí hay méxico-estadounidenses aquí hay chicanos o sea hay muchas referencias al menos yo he encontrado 21 editoriales en donde ya no solo está está refiriéndose a los trabajadores domésticos que se mueven por todo el valle según la necesidad del cultivo estacional sino aquellos que están cruzando la frontera que vienen desde Chihuahua que vienen desde Tamaulipas que vienen Nuevo León la verdad es que no lo he encontrado pero por lo menos Tamaulipas y Chihuahua si están enunciados y entonces él lo que dice es que uno de los problemas que se sigue arrastrando en esta agricultura tan injusta tejana pues es que permite que trabajen niños muy pequeños o sea y ya hay una normativa en Estados Unidos que acepta que haya trabajo agrícola desde los 12 años pero ahí hay niños muy pequeños en esta bueno en esta primera en esta primera imagen que es de un campo de cebolla hay muchas tomas yo elegí estas porque se ven las mujeres y se ven los niños este niño está llorando digo está muy pixeleada la imagen y ustedes no la pueden ver pero en el original que está en Texas el niño está llorando y hay varias tomas de cómo va cambiando como el ritmo o la expresión de su llanto o sea no sabemos si tiene hambre no sabemos si está haciendo un berrinche no sabemos si tiene sed no sabemos si tiene calor o tiene frío porque más bien se ven o sea parecería que hay viento o sea por el cabello parecería que hay viento el punto es que hay niños no muy mayores por su apariencia en otras de esas tomas que están cargando los baldes con las cosas o sea a lo mejor ellos no piscaron la cebolla pero si la llevan a donde la están o sea están teniendo una función laboral y Orendain sí es o sea sí lo toma como esto esto es inhumano o sea esto tendría que revisarse con atención porque no hay como una no se está respetando la edad límite y no se están dando las condiciones y pues volvemos un poco a esta cuestión de hay una racialización o sea incluso entre estos grupos que en general la pasan mal hay ciertas distinciones entre los que son mexicanos y mexicanas pues no no se pueden integrar tan fácil a estos a estas iniciativas de sindicalización o al menos parecería que no en todos los lugares fueron integrados o en otros se promovió con mayor interés que si fueran integrados sí creo que es algo que te podría decir por ejemplo el de el de el de el de el niño o sea de pronto me da la impresión de que desde el punto de vista empresarial es el mejor entrenamiento para el recurso humano que estén los niños desde chiquitos y en el caso del río lo que hace es bastante inusual es como un aventurero y no está comprometido con el trabajo entonces por eso preguntaba porque no solamente está me parece que es más gran chano que chávez está más consciente de la interseccionalidad e incluso pasa por no solamente el género la raza la etnicidad sino también la edad decisiva para la dominación aquí están teniendo los mejores entrenamientos del capital los niños ahora en esta ley de 1983 que es una ley de protección para trabajadores agrícolas migrantes y temporales se sigue contemplando el trabajo infantil en el campo o sea por ley no está mal en Estados Unidos y sigue siendo el ordenamiento vigente entonces por ejemplo todos estos piscadores y piscadoras de Chile Nuevo México esa es la ley que les aplica y siguen teniendo el problema de que hay días que les pagan por hora y hay días que les pagan por balde es una ley nacional ajá y en o sea el punto aquí es que el marco jurídico se ha movido muy lento o sea 35 66 83 pero se se mueve lento en la ley y se mueve más lento en la práctica no o sea porque es como de ajá volvemos como al asunto de que no significa que en 67 ya todos tuvieran certeza de un salario mínimo o sea estaba la base jurídica pero ahora convence a los agroindustriales de que realmente lo implementen si no por supuesto yo creo que si se ha estudiado sobre todo a partir de los vínculos entre legisladores agroindustriales o sea porque llegan con la agenda por ejemplo cuando se dan Orendain si llega logra llevar la discusión al Capitolio en Texas o sea así como de bueno ya se logró en California podemos implementarlo aquí y los senadores ahí si son de no o sea aquí no va a pasar ¿no? lo menciona como meten sus agendas y son fuertes y lo representan y realmente hay que negociar también sí pero va o sea pues desde la revolución va el radio por y todo que son poder exactamente o sea como que la vinculación se da así o sea tú tienes a tu senador que lleva como la idea y la va a frenar ¿no? y bueno lo que logra Orendain es involucrar ahora no recuerdo los nombres de los dos legisladores que dicen bueno lo vamos a plantear pero los derrotan o sea el asunto es que no lo logran promover llega se discute y el argumento es el mismo que si ustedes ahorita googlean no sé Nuevo México pizca de chile hatch hay o sea el discurso de los de los agroindustriales es de año con año pérdida tras pérdida esto es insostenible de verdad enfrentamos muchas desventajas para poder sacar adelante nuestras cosechas no podemos incrementar los salarios tenemos muchas pérdidas vean la estadística o sea si de pronto dices no que bárbaros ¿no? o sea como 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 siguen como arriesgan como arriesgan sus capitales y como siguen involucrados en un cultivo que es terrible tan frágil o sea no hay ganancia ¿no? y luego ves las toneladas que se consumen en ciertos eventos al año o sea por ejemplo el Super Bowl ajá y dices bueno creo que solo con lo que se consume ese día ya lograron exactamente satisfacer lo que fue la inversión original de esa cosecha ¿no? o sea todo lo demás significa ganancia pero el salario sigue súper deprimido y existe la pizca manual en Nuevo México porque al final la ley es como muy tramposa o sea el marco legal es así como de bueno tú tienes que darle derecho a los trabajadores si los empleas por más de 500 horas ahora no recuerdo el plazo si es anual o mensual pero es ese número y entonces dicen pues voy a contratar seis y así tienen ochenta y tantas horas cada uno y ya no tengo el compromiso de que haya un salario mínimo o sea hay muchos huecos legales para no observar como la otra parte de tenemos una legislación progresista en el sentido de que está reconociendo que los trabajadores las trabajadoras tengan ciertos derechos o sea hay muchos huecos y este este escenario lo viene a complicar también en ese momento que los mexicanos y las mexicanas a partir del ochenta y seis entran a las visas H2A o sea que antes de ochenta y seis y ahí hay hay una controversia algunas autoras y autores que se han dedicado a estudiar el funcionamiento del visado H2 que es algo que viene acompañando la ley migratoria de 1952 pues tiene como ciertas nacionalidades como está en vigor el programa Bracero y tiene como este sustento en la ley pública setenta y ocho del cincuenta y uno que ya les permite contratar dentro de las fronteras los mexicanos y las bueno los mexicanos porque el modelo migratorio es masculino quedan excluidos o sea dicen ellos no van a ser migrantes H2 pero en ochenta y seis dicen este pues claro que pueden ser migrantes H2 o sea ya regularizamos a los que estaban irregulares ya nadie más va a venir pero los que vengan van a llegar por este visado entonces hoy por hoy hay muchísimos conflictos en esa zona del Chile Hatch porque traen H2 para no mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores que siguen en una circulación interna que ya están arraigados a Estados Unidos pero que por el estatus legal pues no pueden gozar de derechos no sé algunos son residentes otros están excluidos de la ciudadanía o sea hay como unas condiciones muy precarias también porque la entrada fue irregular y entonces ellos no se acercan a reclamar todavía hoy por hoy o sea 2024 julio de 2000 no julio septiembre de 2024 estoy un poco atrasada en este momento septiembre de 2024 hay activismos que tienen que ver con lo que quedó de este Texas Farm Workers Union porque siguen los que participaron en este movimiento de los 70 siguen todavía teniendo activismo en esa región que les están incitando a las y los trabajadores a que aprovechen un bono me parece que es de 600 dólares que se les otorgó con la pandemia de COVID hace cuatro años o sea pero la gente con tal de no ser como identificable deja pasar esas ayudas porque dicen bueno es que si yo la tomo pueden tener un registro de quién soy dónde estoy dónde trabajo eso me puede dar problemas porque yo aquí todavía no tengo o sea como que eso sigue siendo un asunto de de eco para que no accedan ni siquiera como estas pequeñas concesiones que en determinado momento se piensan para que su trabajo sea menos precario porque recuerden que el trabajo agrícola no se suspendió con la con la pandemia o sea fueron como de estas áreas importantes que dijeron siguen pues porque es necesario pero entonces la gente ni siquiera a eso se acercó porque dicen no y el conflicto con los H2A que ahora es este el como la figura que tiene el visado para trabajadores temporales mexicanos y mexicanas pues es que si les pueden mejorar un poquito ciertas condiciones pero entonces esta división que está en los 70 pues se ha seguido perpetuando por 50 años y parece no encontrar como puntos de solución sencillos en virtud de que intervienen muchos factores la nacionalidad es uno si realmente solo es una estancia temporal o ya están ahí definitivamente si han tenido como algún otro problema con la ley en términos de pues yo ingresé aquí regular pero pues ya después mis hijos nacieron aquí yo ya no me voy a regresar a México pero pues me dio trabajo en esto y algo que me sorprende muchísimo es que la gente es muy mayor uno pensaría que como están haciendo un esfuerzo físico muy grande pues hay una edad límite para poder hacerlo no es gente muy grande la que trabaja en esto o sea personas de 60 de 70 años están trabajando en eso porque al final es un trabajo muy precarizado y pues un joven si busca como otras alternativas o sea eso creo que también tendría que considerarse muy bien pues el otro tema que a mí me parece y perdón que ahora vaya como haciendo una revoltura de de las diapositivas es el asunto de lo que recientemente nos dice la historiografía yo ayer les comentaba que al final hay una pues hay una tensión tardía por parte de las y los historiadores sobre todo este tema ¿no? y bueno tenemos el el texto clásico de Moisés González Navarro de los mexicanos en el extranjero y los extranjeros en México creo que es al revés los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero o sea ahí hay ya una hay como una inquietud ¿no? de este tema es importante me parece que él pues el libro tiene su primera edición en 1994 viene manejando como algunas ideas desde la década de los 60 sobre esta integración económica sobre estos flujos laborales pero pues después de los 90 el asunto y de esta invitación que él hace con su texto el asunto sigue en manos de pues sociólogos antropólogos y no está mal que sea así pero finalmente ellos por lo general hacen problematizaciones sobre fotografías ¿no? o sea es como si yo dijera bueno ¿qué nos explica que estas mujeres estén piscando cebolla junto con sus hijos? y ellas o ellos hacen una indagación sobre estos campos de cebolla ¿qué producción tenían? ¿cuál era el calendario agrícola? ¿cuántas personas de origen mexicano trabajan? etcétera pero no están viendo todo el proceso y yo creo que algo muy importante y que es lo que puede decir la historia es qué pasa con el proceso ¿no? o sea el proceso finalmente te da razón de los cambios de lo que se propone como cambio y exitosamente se materializa como cambio en la realidad y bueno vamos a ver algunos ejemplos de estos libros y luego vamos a regresar sobre el tema muy trabajado del programa Bracero y algunas alternativas que derivan también de estos libros ¿no? entonces bueno el primero es este de Katherine Betzina que es un estudio importante bueno la colección de herramientas para la historia es una colección que el CIDE ha estado implementando sobre distintos temas sobre todo en principio con una periodicidad o sea como fuentes para la historia de la reforma fuentes para la historia y sale este de fuentes para la historia de la migración México-Estados Unidos y ella ahí hace un recuento exhaustivo hasta 2020 más o menos que entregue el texto para que se edite se tarda en salir se publica finalmente en 2022 pero ella nos va diciendo qué es lo que ha cambiado en términos de interés sobre este proceso migratorio más amplio ¿no? y pues señala cosas importantes como la permanencia de la política migratoria como un tema a discutir por supuesto pero la incorporación de nuevas temáticas que tienen que ver con la cuestión étnica sobre todo o sea las migraciones indígenas mucho muy fortalecidas en lo que va del siglo XXI la presencia de comunidades sobre todo de origen oaxaqueño en ciertas regiones de California en ciertas regiones de Nueva York pero también estas otras posibilidades de indagar sobre la lengua ¿no? o sea cómo están sobreviviendo lenguas indígenas de manera más sencilla en Estados Unidos que en las propias comunidades mexicanas en virtud no sólo de la potencia de la migración o del flujo sino también de la forma como en determinado momento cohesiona a esa comunidad el hablar la lengua indígena en el lugar de digamos atracción en el proceso migratorio algunas cuestiones que tienen que ver con dificultades ¿no? o sea por ejemplo en Estados Unidos en California específicamente gracias a Galarza y otra generación de activistas mexicanos y chicanos la educación bilingüe es una realidad desde hace décadas ¿no? o sea como que no a diferencia de Texas donde los niños eran muy las niñas y los niños eran muy violentados en la educación básica si hablaban español y hay testimonios de gente que dice pues yo no hubiera querido gente que ahora ronda los 70 años o que rebasa los 70 años y que te dice yo no hubiera querido perder el español pero me golpeaban en la escuela y entonces la familia en determinado momento y no me golpeaban los buleadores o sea me golpeaba el maestro o la maestra ¿no? o sea no puedes hablar español y entonces las familias van decidiendo que se deje de hablar el español porque pues finalmente es una situación que hace a los niños a las niñas más vulnerables objeto de esta discriminación en el espacio escolar o sea a diferencia de eso en California ya en los 60 hay como un trabajo de activistas para decir no la educación bilingüe es un plus para nuestras comunidades ¿no? o sea el hablar las dos lenguas el poderse comunicar entenderlas pues es algo que tenemos que enfocar de manera positiva y hay un fuerte trabajo de activistas de sindicatos de organizaciones culturales para que esa realidad se afiance y entonces pues si tienes como un panorama distinto esos temas también se destacan pero implican nuevos retos por ejemplo en determinado momento se pensó en las escuelas bilingües como la solución o sea llegan los niños mexicanos entran a un digamos programa en donde poco a poco van a ir adquiriendo el inglés para terminar y bueno para adquirir la educación básica pero cuando el niño llega hablando una lengua otro idioma indígena pues es un reto enorme para los distritos escolares ¿no? o sea ¿cómo vamos a resolver esto? o sea ¿qué lengua van a conservar? o ¿cuál va a ser el papel del estado frente a esto de la sociedad frente a esto? entonces bueno esos son algunos de los puntos que toca Katherine como estos nuevos temas que comienzan a emerger y que te hablan también de un diálogo transdisciplinario en donde está la historia pero también está la lingüística está la antropología está la sociología está la economía como que el estudio histórico de lo migratorio se ha enriquecido con estos enfoques ¿no? o sea ya no es solo lo disciplinar el otro texto que es también una aportación reciente importante es este de Saúl Fernando Saúl Alanis Enciso e Iván Hernández ¿no? o sea como hacen esta coordinación de qué pasa con los procesos migratorios de retorno en México que están mucho en la conversación pública y en la discusión en este momento pero que han estado históricamente ahí ¿no? y bueno esto ha dado lugar este tipo de estudios ha dado lugar también a que se reflexione sobre lo que yo les comentaba ayer o sea como en determinado momento omites los episodios de violencia pero eso también es un riesgo ¿no? o sea hay gente que todavía dice decir que todo es retorno retorno forzado retorno voluntario invisibiliza algunas violencias como las de la deportación ¿no? o sea en este momento en donde hace algunos años apenas la gente se pasaba un alto y a partir de ahí pues se sabía que era una persona con una estancia no documentada y entonces la podían aprender y ya no se podía despedir de la familia no podía regresar a su casa por nada o sea llevarla a la estación migratoria de ahí subirla al transporte aéreo o terrestre y al otro día ya estaba en la frontera ¿no? a los dos días ya estaba en la frontera de este lado de México entonces ese tipo de violencias por ejemplo porque tiene que ver con que pues los hijos se quedan allá la familia de pronto no sabe qué pasó si hay bienes patrimoniales pues también eso a dónde va o sea como que ese tipo de violencia en determinado momento hay una postura en la academia que dice si nosotros hablamos sólo de retorno pues invisibilizamos esos procesos que siguen siendo además la realidad de ciertos grupos étnicos ¿no? o sea no es para todos es para algunos y generalmente esos algunos pues son los que han sido violentados o violentadas desde hace mucho tiempo ¿no? entonces bueno hay ahí también como ese debate en qué tan conveniente es la categoría pero lo cierto es que ha adquirido como mucha presencia en la discusión y la tenemos también en esta obra que ahí sí está construida desde la demografía pero tiene una perspectiva histórica que es el atlas de la migración de retorno que hace Claudia Masferrer ¿no? y entonces bueno lo interesante de ese texto entre otras cosas es que ella a partir de los datos censales de los dos últimos censos lo que está viendo es a dónde regresa la gente que está siendo repatriada que está siendo deportada de esta manera como tan violenta sobre todo en la administración de Barack Obama ¿a dónde se va? o sea se queda en las fronteras se regresa a los estados de origen e incluso hubo algunas iniciativas yo supe cuando estuve aquí en la UABC que había un proyecto de la SEP que llamaban algo así como el estudiante sombra o sea como para que este proceso para ellos y de migratorio porque los padres habían tenido como un primer desplazamiento hacia Estados Unidos y luego son retornados pero muchas veces para los hijos pues es un primer proceso migratorio hacia un espacio con el que ellos no tienen una relación previa y entonces un poco para amortiguar estas dificultades que no hablaban bien o no tenían como mucha fluidez en español pues como el estudiante sombra ¿no? y en la UNAM también en determinado momento cuando comenzó a ser tan escandaloso lo que podía significar para algunos dreamers el que se les deportara se dijo pues se les van a abrir las puertas para que se incorporen a las distintas facultades y puedan continuar con su formación profesional pero eso como que fue un discurso que cayó en el cajón de alguna secretaría y pues realmente no se sabe si hay un área de la universidad que realmente esté diciendo a ver tú llegas acudes a esta oficina o este piso de la rectoría nos muestras cuáles son tus documentos si es que te permitieron moverte con ellos que también ahí hay como unos vacíos en términos de qué documentación te permitiría acceder o no a esta posibilidad ¿no? Hay otros textos que siguen sí es de si no me equivoco del 22 ajá sí ambos son del 22 y el de Claudia también creo que es 22 el de Voces de la Repatriación pero en el de Voces de la Repatriación él es autor único y en este de México país de migración de retorno es coordinador o sea tiene un artículo del periodo de Voces de la Repatriación que es la década de los 20-30 que es la que más ha trabajado él pero realmente hay otras aportaciones otras miradas sobre estos flujos que regresan ¿no? Yo tengo una pregunta Sí, Víctor tú originalmente empezaste como historiador desde el 19 veo que tu desenvolvimiento temporal por el tema implica que incluso haces historia contemporánea ¿cómo sientes a diferencia de un siglo 19 que tenemos la Hemenoteca Nacional por ejemplo está aquí borrada en periódicos hay muchísimas fuentes por rubas te ayudan a entender ¿cómo sientes hacer historia tan contemporánea viniendo desde el 19? Pues yo pensaría que es un un conocimiento que me permite entender de manera más amplia ciertos procesos o sea por ejemplo en esta discusión que tiene en el seminario universitario de racismo xenofobia y discriminación el surge estoy dando mal la última bueno creo que sé xenofobia yo les comentaba porque es un diplomado muy bueno en línea que te da muchas bases conceptuales mucha precisión pero que finalmente al estar tan enfocado en el siglo 20 dejaba de lado que la difícil relación de México con la población extranjera tiene que ver con la experiencia del siglo 19 o sea haber sido un país invadido y cercenado pues no se maneja como de manera tan sencilla o sea estas restricciones que existen porque es algo que se comenta en ese seminario que como es posible que en el siglo 21 en las universidades públicas las personas no nacidas en México pero nacionalizadas mexicanas no puedan acceder a la dirección de pues por ejemplo los institutos las facultades la rectoría o sea hay una serie de candados que tienen que ver con nacionalidad y eso lo plantean en un pues digamos en una perspectiva crítica pero pues tiene que ver con que este país en determinado momento concedió cosas a población extranjera y se volvió un gran problema o sea pensando en las dificultades de los secretarios de Hacienda en el siglo 19 que en determinado momento recibían reclamaciones por deuda que existía pero que en un momento se lo reclamaban alguien que se decía soy mexicano y cinco años después decían soy español o soy francés y tengo toda una alegación y un embajador que te va a reclamar a ti porque no me has pagado el dinero que te presteo ese juego de la nacionalidad que se hizo en esas circunstancias además muy apremiantes para la economía mexicana pues claro que van a tener un eco en lo que hoy por hoy se sigue regulando en términos de la relación presencia arraigo que las personas extranjeras construyen en México entonces sí yo no dudo que haya un racismo y que haya una xenofobia pero tienen que ver también con un proceso histórico y habría que ver qué está pesando o sea si el hecho de que la persona sea migrante nada más o el hecho de que la persona esté asociada a una nacionalidad con la que efectivamente hubo un conflicto entonces yo pensaría que es positivo o que te permite abrir la mirada hacia otras causalidades porque finalmente las y los historiadores pues nos movemos en una disciplina científica pero que es muy inasible lo que tratamos de hacer es dar pasos rigurosos para tener como mayor certidumbre en nuestro quehacer y abrir temporalidades o estrechar temporalidades tiene que ver con cómo problematizamos pero los procesos son larguísimos o sea muchos de estos migrantes que están activos con Orendain cruzaron en el periodo anterior entonces que son braceros o son indocumentados porque hay una temporalidad desde los estudios sociales que dice que de acá para acá eran braceros y de acá para acá ya son indocumentados son ese tipo de como etiquetas que nos permiten comprender pero que también tendemos que pensar con flexibilidad porque realmente el proceso en la realidad puede ser mucho más complejo o sea para mí creo que sería como algo positivo no de nada Víctor bien están estos otros textos que a mí me parece importante mencionarlos porque aún y cuando exponen tal vez la línea más estudiada de la relación migratoria entre ambas naciones que es la de la política migratoria pues tienen miradas mucho más complejas o sea este de Alexandra Delano es muy bueno porque ella está comparando los dos momentos en términos de que hay una política migratoria estadounidense pero hay una política migratoria mexicana y bueno si es un consenso o hay un consenso en términos de que la política migratoria mexicana siempre ha seguido muy de cerca la política migratoria estadounidense y está por ejemplo la situación de la población china o sea que nosotros sabemos que en determinado momento con estas leyes de exclusión pues lo que hacen las personas de origen chino es bajar hacia México pero después también México va a replicar como estas leyes en donde se les segrega o por decir lo menos o se les discrimina abiertamente entonces bueno a mí me parece un buen texto porque te permite comparar los momentos o sea si aquí tenemos los ochentas del siglo XIX veamos los ochentas del siglo XIX también en México qué está pasando ahí se habla de la migración no se habla y eso es como bastante útil sobre todo cuando te estás acercando por primera vez el tema luego otra mirada que es mucho más reciente es esta de Agustín Escobar y de la mencionada ya Claudia Masferrer que tiene que ver con la demografía y ellos consideran de enorme importancia estudiar los cambios que se van a dar en el proceso migratorio de personas mexicanas hacia Estados Unidos y retornadas desde Estados Unidos a raíz de la crisis de 2008 o sea porque se abre la posibilidad a partir de la información censal y de esta coyuntura económica de mirar cómo la migración mexicana se ha vuelto muy plural o sea ya no solo es este trabajador precarizado sino que hay sectores muy especializados que están migrando hacia Estados Unidos que en determinado momento pues pueden tener como otras certezas cuando viene una crisis económica porque muchas veces estos retornos se han mirado como efecto de crisis en el trabajo o sea hay crisis laborales seguramente va a haber alguna alteración en los flujos de remesas o algunos porcentajes de personas desempleadas puede ser que regresen entonces bueno ellos abren la mirada ven algunos indicadores de salud de educación y por eso hablan de la década que cambió la migración porque dicen que hoy por hoy el panorama es mucho más complejo y ya no se trata únicamente de trabajadores precarizados otra persona que está estudiando el tema que lo hace desde la economía es Ana María Aragonés que está en el Instituto de Investigaciones Económicas o sea ella lo está planteando ya ha llevado a cabo algunos foros tiene algunos artículos no ha publicado aún todavía un libro pero está hablando de estos otros sectores muy especializados que emigran a Estados Unidos que van estudian eventualmente se quedan a desempeñarse profesionalmente allá y que constituyen también un porcentaje creciente de migración que en unas décadas seguramente será objeto de otros estudios ya no desde la perspectiva de la marginación histórica y ahí hay un planteamiento también muy importante del surge que tiene que ver con la discriminación de personas de fenotipo no sé no sé cómo decirlo un fenotipo moreno pero gente que tiene mucho dinero y acaban de publicar el seminario acaba de publicar un texto y habría que cruzarlo con lo que dice Aragonés que se titula ¿y tú qué haces aquí? o sea esa gente que es discriminada por una situación totalmente de apariencia pero que tiene mucho dinero y habla de cómo experimentan estos procesos de exclusión a partir de cómo los perciben los demás entonces creo que ahí habría que cruzarlo también con lo migratorio y seguramente podría resultar un análisis potente el que vimos ayer que es el de Adam Goodman o sea lo que hace Adam es una revisión documental en fuentes sensales en archivo entonces bueno es un texto histórico muy bien documentado o sea la máquina de exportar y si es una aportación muy sólida que nos muestra esta exclusión de la población de origen mexicano a partir de todo este panorama de pues concepción de personas indeseables deseables en virtud de la raza en la segunda década del siglo XX estos comportamientos de discriminación racista el racialismo y la racialización conforme va avanzando el siglo entonces bueno es como de los últimos textos muy bien documentados e importantes para comprender la complejidad del proceso migratorio y como les dije ayer el arranque en 1880 y llega a los primeros años en la conclusión de la administración de Donald Trump estos otros que son sobre el programa Bracero y que nos van a servir un poco para referirnos como estas nuevas posibilidades de indagación de la etapa más estudiada del proceso migratorio entre México y Estados Unidos ya no son tan recientes por ejemplo el de Mireia los es de 2017 ya tiene 7 años pero que están yendo por caminos mucho más sociales y culturales en términos de la interpretación que se había hecho de este proceso de migración circular o sea van, trabajan regresan eventualmente a México unos van a construir un arraigo que va a ser determinante para el siguiente proceso el de 1965 a 1986 donde ya hay una maduración de las redes de las rutas migratorias y que por lo tanto el hecho de que deje de haber acuerdos no significa que deje de haber migrantes porque pues ya está toda la infraestructura para que se den estos procesos de movilidad entonces bueno ella introduce igual que Deborah Cohen que es la carátula inmediata que pueden ver este texto de Braceros ay perdón es que solo le cambié en mi pantalla ella introduce Deborah también una cuestión que a mí me parece muy valiosa en términos de lo que significaba para estos hombres el trabajo en una economía agrícola pero tan potente o sea la diferencia que en determinado momento se puede hacer entre aquel que fue a trabajar como bracero y aquel que siempre ha estado en la comunidad y eso ha derivado como en distintas inquietudes o sea por ejemplo su estudio está muy centrado en Durango la mayoría de sus fuentes tienen que ver con el proceso que salió o que se inició su experiencia migratoria en Durango pero hay ahora un joven que hizo una tesis de etnohistoria en la ENA Canek Hernández en donde él ha logrado por medio de la historia oral seguir una línea de construcción de autoridades políticas a partir de la experiencia migratoria o sea en el lugar que él estudia que es un municipio en la Mixteca no perdón en la Sierra de Juárez en Oaxaca él dice para ser presidente municipal tú tienes que haber sido migrante a partir del programa Bracer y entonces los presidentes municipales todos fueron braceros a partir de ya los años finales de los años cincuenta o sea como que te da un prestigio o una autoridad el lugar se llama San Francisco Cajonos les digo está en la Sierra Juárez y él hace un cuadro construye estos relatos o esta indagación sobre todo con la historia oral pero la gente comienza a darle importancia más allá de que remiten recursos ya sean remesas en moneda o en especie para la comunidad o sea como que los hombres que han hecho estos procesos migratorios comienzan a adquirir una distinción en sus comunidades y también no el primero es el de Mireia Loza este es el de Mireia Loza este es el de Débora Cohen y de ese planteamiento de Débora Cohen les digo hay como otras discusiones está esto que hizo Canek en su tesis de etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia está también la indagación pero eso es ya desde la sociología o sea no es tan histórica de Itzel Hernández Lara en donde ve que justo en este periodo de 65-86 pero con mucho más fuerza a partir de 87-2008 considerando el parteaguas de la crisis económica ya en el siglo XXI las mujeres comienzan a desempeñar cargos de mayordomía a partir de su proceso migratorio o sea no es una cuestión que solo haya beneficiado a un género sino que también este ha constituido posibilidades para el otro género el otro texto a mí este me parece que es una gran aportación que es el de Alberto García él es México ajá México estadounidense de primera generación sus padres fueron inmigrantes pero él ya nació allá y él hace este estudio en la región del Bajío en donde está cruzando el efecto por un lado del movimiento sinarquista por otro lado de la reforma agraria y de esta posibilidad de emigrar para constituir como válvulas de escape pero al mismo tiempo estrategias para desarticular movimientos de inconformidad o para canalizar de otra forma lo que podría haber sido una persecución política ¿no? entonces bueno en este texto donde él dice este proceso migratorio que tiene que ver con altas tasas de natalidad este que es interno e internacional nos muestra como en determinado momento el influjo que tenían estos movimientos o la organización del partido acción nacional en esta zona fue combatida por algunas autoridades municipales con emigren ajá si había un liderazgo muy pronunciado de alguien vamos a invitarlo a que se vaya como bracero o sea no vamos a violentar no vamos a perseguir no vamos a asesinar no vamos a encarcelar vamos a utilizar el proceso migratorio para que estas personas se desplacen y entonces la efervescencia política que en determinado momento podía tener como un sinarquismo en la zona combatirla de alguna manera entonces bueno me parece un texto importante por otro lado evalúa de manera muy crítica los efectos de la reforma agraria y también muestra como pues hay una o sea se rebasa completamente como la expectativa de reparto de tierra y la verdadera oportunidad que encuentran las familias para vivir de esa tierra que además no está dotada de irrigación pues no tiene como los implementos tecnológicos que llega a tener la agricultura acá en el norte de México en términos de los beneficios de la revolución verde o sea no está tan presente esa tecnología de los pesticidas de los fertilizantes de las semillas manipuladas sino que es una agricultura muy menor muy sometida a las fluctuaciones del temporal y por lo tanto pues los migrantes se están yendo y entonces esta región del Bajío se constituye como un enorme y potente cuestionamiento para los discursos a favor de la reforma agraria y lo hace con mucha seriedad yo creo que es un texto muy importante del que se ha hablado poco mi propia contribución que tiene que ver con lo que regionalmente cambia a partir del movimiento de estos centros de contratación y en términos de los contactos que se va a establecer entre un programa negociado completamente desde lo federal una vez que se determinan los espacios locales para su implementación o sea no podían mantenerse aunque en determinado momento esa era la idea de las agencias federales mantenerlos al margen de los procesos y de las situaciones políticas locales pues lo que sucede es que se entrelazan y obviamente hay un eco importante y estos estos que me parecen muy valiosos y ajá sí un artículo y lo mencionó ajá ay bueno para todos Pilar Diana y todas Alberto García está en la Universidad de San José en California y tú lo conoces porque estuvo en la en el evento que organizaba la Universidad del Paso ajá es un historiador como de nuestra generación ese es el Alberto García autor de este texto ajá pero es igual de primera generación ajá entonces si tiene un nombre es el mismo ajá pero trabaja California ya la verdad la verdad de la Universidad de Diego pero bueno no pero me sonó un poco como la trayectoria que tiene pero estudia otro espacio ajá a lo mejor en este momento no te acuerdas pero si revisas tus notas de ese evento platicó con nosotras ajá sí platicó con nosotras y estaba o sea estaba yo cuando tú ya estabas doctorada sí fue hace nueve años tú ya estabas doctorada ya estabas acá en Baja California pero él y yo seguíamos haciendo la tesis de doctorado o sea ajá no creo que sea exactamente es su tesis doctoral ajá entonces no creo que sean la misma persona pero pues si es un homónimo ajá con una trayectoria similar si cuántos Albertos Garcías invitan a la UABC al año sí pero creo que me da la impresión de que es otro porque esta es su tesis doctoral o sea si tiene yo conozco un artículo muy bueno antes del libro y que sí toma algunos elementos del libro pero está en la misma línea ¿no? o sea qué pasa con el sinarquismo con la fundación del panismo bueno la fundación del Partido Acción Nacional en determinado momento con estas restricciones que ya enfrenta la reforma agraria en términos de que no es lo mismo tener una presa que te abastezca de agua de estar supeditado a las lluvias para este flujo migratorio ¿no? 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 tiene que ver con estos procesos en los años posteriores a la reforma agraria histórica sí, sí, sí es cierto sí, es muy fuerte debido al proceso revolucionario esa es la explicación que dan algunos autores ajá así que mucha gente a partir del proceso revolucionario pensemos un poco como en la convención de Aguascalientes y el temor que generó en como las comunidades así en torno a esa reunión de revolucionarios el estar ahí o sea mucha gente decide empezarse a mover ¿no? así como de vámonos, vámonos y ya es muy potente en ese momento o sea lo que dice Jorge Durant es que ya para el programa Bracero esa zona ya tiene un proceso de consolidación y rutas migratorias o sea ya no solo es vamos a ciertos vamos a Estados Unidos sino vamos a ciertos lugares de Estados Unidos y regresamos con cierta periodicidad eso es lo que él sí marca que es una migración más familiar y que la gente va y viene o sea todavía no deciden como el arraigo total ¿no? y bueno además en la década de los 20 con estos procesos de por un lado la crisis económica y ya en los tres primeros años de los 30 las deportaciones voluntarias violentas pero sobre todo la cuestión previamente de como que hay un proceso inflacionario muy fuerte entre 21 y 24 y entonces sí están regresando debido a que pues sí huyen de la violencia revolucionaria pero después el empleo se precariza tanto que deciden regresar ¿no? entonces se están moviendo muchísimo sí sí voces de la repatriación es como ajá como un margen más amplio de de los tres de los 30 que son como los reconocidos como más complicados entonces yo creo que muy en consonancia aunque no necesariamente adscritos al enfoque teórico de la autonomía de las migraciones en los últimos años sí ha ganado muchísimo peso la cuestión de la agencia de la persona migrante en las interpretaciones generales entonces yo les hablaba ayer de este libro de Larisa Veloz en donde de verdad todo el relato está armado a partir de la experiencia femenina entre 1890 y 1965 o sea que mujeres se iban necesariamente porque también esa es una de las conclusiones a las que han llegado disciplinas como la sociología y la antropología que muchas veces la migración femenina se motiva por un proceso de reunificación o sea ya se fue la pareja y entonces la mujer decide alcanzarlo allá a veces en compañía de los hijos a veces hijas e hijos migran en otro momento pero ya hay alguien que previamente va y eso se pone un poco en duda con el texto de Larisa en donde ella está mostrando que hay una migración laboral femenina pese a que las mujeres en ese momento no entran dentro del modelo migratorio es el modelo migratorio a partir de 1942 y hasta 1964 es un modelo masculino rural temporal y con un acuerdo binacional legal en términos de que hay un contrato de trabajo que aceptan las dos naciones pero que no contemplan que vayan las mujeres a trabajar entonces ella está diciendo están yéndose están yéndose en virtud de la ley pública 78 que finalmente está diseñada para satisfacer la demanda de mano de obra que tienen estos agroindustriales y poco les importa si son hombres o mujeres quienes les van a levantar las cosechas están yéndose porque también para muchas familias fue difícil tomar esta decisión de separarse y entonces en un primer momento a lo mejor la migración es solo interna y llegan desde regiones del Bajío o más al sur de México a las ciudades fronterizas pero en la primera oportunidad cruzan la línea fronteriza para alcanzar al trabajador que es migrante o sea al papá a los hermanos y entonces ahí también están como estos factores y pues es un texto que viene a confrontar y remover algunas conclusiones que ya tenía la historiografía este otro es anterior es de 2014 porque el de Larisa es de 2023 este de 2014 el de Anelisabeth Rosas igual es una académica que está en la Universidad de California migrante de primera generación me parece que ella se va en los ochentas a Estados Unidos pero entiendo yo que se va por Irca o sea no le he preguntado muy bien pero me da impresión de que se fue por Irca y entonces pues ya se arraigó la familia ya estudió ella habla justo de cómo las familias se empiezan a mover o sea que esta migración masculina que firmó alrededor de 5 millones de contratos entre 42 y 64 se acompañó de una potente migración familiar y femenina tal vez su enfoque es más hacia lo familiar no tanto a lo femenino como el de Larisa Veloz que llega porque las familias no se quieren separar y entonces está el modelo migratorio está la política migratoria diciendo esta migración tiene que ser solo de hombres pero están las familias también acercándose al lugar donde se encuentran los trabajadores y este otro que está construido pues más bien desde la demografía desde la sociología que es el género en movimiento que también lo mencionaba ayer familias y migraciones en donde más bien no hay un enfoque necesariamente histórico pero sí se señala la necesidad de pensar las migraciones como un proceso que afecta a la familia siempre ya sea porque se reunifica porque acompaña porque adquiere este estatus indocumentado irregular a raíz de que se toma la decisión de cruzar la frontera sin tener como los documentos necesarios o también se da lugar a una serie de experiencias de vida en los lugares de origen que tiene que ver con este desarraigo o sea con ese desarraigo de una o dos personas que sucede con los hijos muchas de las experiencias porque son varios capítulos en ese libro señalan el papel por ejemplo de los abuelos en la crianza en el cuidado de esos nietos y nietas que en determinado momento las familias necesitan dejar por cómo se vive en Estados Unidos entonces bueno me parece que son textos muy valiosos y que aportan como nuevas perspectivas sobre lo que puede ser el proceso migratorio entre México y Estados Unidos y ya para darles como un respiro y que puedan tomarse un café están estos tres me he referido en la mañana de hoy a este de Lori Flores que justo va a estudiar en torno al activismo de César Chávez la relación entre México estadounidenses migrantes mexicanos y este trabajadores de otras nacionalidades y etnicidades en la agricultura californiana y cómo se organiza esta junta agrícola ya en 1975 en California ayer me referí al de Ana Raquel Minyan que ve también esta complejidad de los procesos migratorios en las familias sobre todo a partir de 1965 o sea ella estudia esta llamada etapa de los indocumentados y por último este de Alicia Schmidt Camacho también pues migrante o México estadounidense pero que está mucho más concentrada en la construcción de los procesos culturales de la población latina y aquí se abre como una discusión importante porque la denominación significa mucho o sea cuando se plantea el texto como lo hace Maciel o sea una historia del pueblo chicano pues si hay una carga política de cuáles son los actores en el caso de Alicia Schmidt o sea cuando ella dice yo estoy hablando de la historia de los latinos o sea se incorporan otros grupos no están mirando únicamente como el proceso migratorio mexicano y eso es interesante porque al final parecería que otras migraciones de origen hispano o latino quedan subsumidas por el proceso que ha sido mayoritario que es el de los mexicanos y las mexicanas o sea hay una reflexión en un periódico me parece que es de San Antonio de la década de los sesentas setentas en donde el autor dice pues hay que decirles a todos mexicoamericanos todos hablan español o sea es como el rasgo en común pero además como que los mexicanos los absorben a todos o sea los convocan a todos y entonces es un planteamiento una reflexión editorial como singular porque dices si de verdad qué peso puede tener en determinado momento lo numérico o sea la cantidad para que estos grupos de guatemaltecos de hondureños pues no estén tan visibilizados si se piensa así como todos son mexicanos aunque ahora han adquirido también muchísima presencia las migraciones de centroamericanos entonces bueno no sé si tengan alguna pregunta sobre estos libros yo les sugeriría que fuéramos al descanso si Víctor no claro yo soy un poco misantropo que realmente el relato humano producido desde el armatosis histórico a través de las entrevistas no me alienta mucho salvo para detectar patrones no es decir la historia oral no te gusta yo quiero el documento el texto y sobre todo los patrones espaciales hay aportaciones desde la geografía digo Durán sé que es geógrafo de formación antropólogo antropólogo pues se mete un tanto en la geografía sobre todo para ubicar los exvotos ajá en sus estudios sobre el bajío o sea está muy situada la cuestión espacial no hay otros geógrafos que no se enfoquen tanto en la monada humana y que enfoquen aspectos como paisajes rutas yo creo que sí o sea Guillermo Castillo sería uno de ellos ajá pero bueno ahora seguramente han escuchado de ella Diana Montaño que tiene este texto sobre electrificación pero que es una historia cultural de la electrificación en México este es un texto que ha sido muy premiado ella está viendo ahora como el proceso de transformación fronteriza o sea ella finalmente hace una historia de la tecnología pero ambiental entonces ahora lo que está viendo es como la tecnología en la frontera significó procesos de integración y desintegración no sólo de personas sino también de especies naturales ¿no? y piensa por ejemplo como en los cuerpos de agua piensa como en la migración de ciertas especies animales o sea como la frontera impacta ambientalmente también esas movilidades ¿no? o sea siempre estamos pensando en las personas pero también hay otras formas de vida que se ven alteradas por la frontera y lo ve sobre todo ella está en Arizona ¿no? pues lo ve sobre todo en esta intervención tan drástica que se ha dado en el desierto para controlar un cruce que se ha vuelto muy importante a partir del proceso de securitización de 1994 pero que tiene ciertas singularidades riesgos costos y donde es muy visible que sucede con la vida o la fauna y la flora del desierto frente a a la movilidad humana ¿no? o sea ¿qué significa también? tiene tiene como esa inquietud o sea creo yo que es alguien que lo está llevando a cabo en este momento en este momento no bueno es que el libro de Electrifying México es muy reciente ajá sí les estoy diciendo que ella está desarrollando como esta inquietud de una historia ambiental en términos de movilidad o sea que cambia con la movilidad ¿no? y entonces pues tiene allá el desierto de Arizona que ha cambiado muchísimo a partir de que se vuelve la ruta preferida a partir de que hay un proceso de securitización que dice pues vamos a impedir que la gente cruce y entonces el desierto se vuelve la vía ¿no? y cómo cómo está cambiando ese desierto ajá ella está ajá está en la universidad digo ajá o o Austin ya no me acuerdo es de Austin ajá creo que es por Austin ella está ella reside en Arizona pero está adscrita a una universidad en San Luis Missouri entonces va y viene también es una migrante una migrante académica todo el tiempo sí tiene la familia en Arizona porque dice ¿para qué la muevo a Missouri si ahí estamos solos y en cambio aquí está toda la familia lo cual se habla nuevamente de las redes de cómo vas desarrollando la vida pero creo que esa inquietud deriva tanto de su interés por la historia ambiental como del espacio que habita o sea finalmente la transformación del desierto pues es una transformación radical radical a partir de 1994 de nada bien pues si quieren regresamos que 12 10 son 15 minutos ¿no? de receso ¿sí? muy bien ajá sí estuvo en su comité doctoral se presentó el libro uuuh hum Gracias.